...Liopoliana Resesinsky, Luisa María Maya Paredes, tú deseo. La vida que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, el temor de mi amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, tuyo será. Soy el fuego que arme tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, el temor de mi amor. Muy buen aplauso para Luisa María Maya.